Estoy sorteando 2000 diamantes de Free Fire Entre los que os suscribáis al canal, dejéis un pedazo de like Y comentéis que os ha parecido el vídeo Vale chicos, ha llegado el día, los dos ganadores De los pases Elite, el ganador de Youtube Os lo dejo por aquí por pantalla, y también El de Instagram, os lo dejo aquí por pantalla Muchos me estáis preguntando, ¿dónde está el de Twitter? ¿Dónde está el maldito ganador de Twitter? Pues bueno chicos, he tenido un pequeño Problema, y no he conseguido sacar un ganador De Twitter, más que nada por tiempo, así que chicos Espero que me entendáis, y para mañana o pasado Os traeré el ganador de Twitter, dicho esto Chicos, también debo de avisaros De una cosa, y es que el vídeo de hoy Se escucha bastante, pero bastante mal, ya que Se me había olvidado conectar el micro, o no sé si ha sido eso O que ha habido un problema en la grabación, así que dicho esto chicos Espero que me perdonéis, y os dejo Con el vídeo ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo Para el canal, en este caso os voy a tener otro pedazo de vídeo En el que vamos a abrir las nuevas cajas Que han sacado de armas, sí chicos, han sacado Unas nuevas cajas de armas, las cuales os las enseñaré Ahora mismo, que las han metido hace nada Hace varias horas en la tienda Y la verdad es que se filtraron ayer Se filtraron ayer por Instagram y por varias redes sociales Y yo ya las vi, pero me han sorprendido muchísimo La de la AK Y la de la MP5 La verdad es que me atraen bastante, me gustan bastante Ya sabéis que por aquí en la tienda Había varias armas más, las cuales tenían skin Pero a mí la verdad es que estas nuevas Que se supone que están basadas en las abejas Quiero decir, el color que tienen es de abejas Y así, y están llamadas así Se llaman tipo, yo que sé, abejorro o algo así No me acuerdo bien Y pues bueno, vamos a abrir bastantes cajas de estas Vamos a abrir unas 10, 15 cajas por ahí Un promedio de 10 más o menos Y vamos a ver si nos consigue tocar una de 30 o 15 días Ya que como veis hay de 30, 15 días Luego hay de 7, de 3 Y de 24 horas Que las de 24 horas es como haber tirado 35 diamantes a la basura Literal Pues bueno chicos, vamos a ver si nosotros por lo menos nos toca algo bueno Esos diamantes que me estoy gastando ahí Me los podría gastar en conseguir el samurai Como estáis viendo por pantalla Ya que aún no lo tengo Ya visteis que me gasté casi unos No, unos casi mil diamantes Y aún así no me tocó Y luego, también espérate Como me toca ahora, como me toca ahora me río Como me toca ahora esto me río Vale nada, está más claro que el agua Vale chicos Pues eso, que me lo podría gastar esos diamantes Que me estoy gastando en skins de armas Que seguramente no me toque ninguna de 30 días Que si te toca 30 días Pues bueno Esos 30 días que puedes utilizar la arma con la skin Pero Lo dudo bastante chicos Lo dudo bastante No sé Vamos a ir con la primera caja Como veis pone aquí 35 diamantes Y vamos a hacer una cosa En vez de abrirla desde aquí Voy a llevarla Voy a darle para atrás Perfecto Y ahora me meto en caja de botín Que creo que hay que darle aquí abajo a la izquierda Si es verdad Vale, vale Ahora nos lleva aquí Y ya desde aquí lo abrimos Voy a hacer la táctica Venga pulsamos mucho Y la SKS está bastante guapa Vamos a ver Pero la AK por favor Quiero que me la des Quiero que me la des Que como estáis viendo Está muy muy guapa No hombre no Las PAS no 24 horas Es que si me dices Que me das las PAS De 30 días O las PAS De 15 7 días Vale Pero 24 horas Pero que dices Más te vale que juzgo Las 24 horas Porque madre mía Más me vale que no me toquen Va el ritual El ritual chicos Y le damos Vamos a ver El ritual rápido 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 Ahí está 3 días Bueno Bueno La AK 3 días Chicos Yo creo que es de lo mejor Que nos va a tocar En el abriendo cajas De hoy Ya que es bastante complicado Ah mira 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 La AK lo mínimo Que te puede tocar Es 3 días En 24 horas no está Vale vale Me he emocionado Para nada Vale chicos La AK Solo puede tocar Mínimo 3 días Y está súper Pero súper guapa Así que estos 3 días Voy a aprovechar A grabar vídeos Es más Si queréis que os traiga Una partida Con estas skins Bajad No hombre No No Quería hacerlo Como ahí Al despiste Sabéis Abrirlo Y vosotros Que no os deis cuenta Y me ha tocado Con la MP5 24 horas Pero que tristes Estas cajas Por favor Como podéis ser tan tristes Darme una de 15 30 días Que para aquí Quiero yo 24 horas Si me voy a ir a dormir Y para cuando me despierte Ya no está Madre mía chicos Otra va 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 la táctica La táctica El ritual El ritual Y las pas 3 días Bueno Bueno No nos vamos a quejar Tampoco Porque peor sería Que me toque de nuevo 24 horas Que ya eso es deprimente Y para llorar Vale chicos Ahora estoy abriendo Bastantes de golpe Y deciros Bajad a la descripción Suscribiros Que estoy a punto De llegar a los 300.000 Y cuanto antes lleguemos Antes os hago la sorpresa Que os tengo preparada Y vale Vamos a abrir esta otra caja Vamos a ver También sabéis Dejar un pedazo de like 7 días Vamos 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 Chicos Yo creo que por ahora Vamos mejorando Estamos calentando la máquina 7 días Y abrimos Otra de golpe Va 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 el ritual Y 24 horas 24 horas La SKS Tócate los pies Tócate los pies Chicos Madre mía Estoy flipando De verdad Hace 24 horas La maldita SKS Bueno Pues eso chicos Bajar ahora mismo Dejar un pedazo de like Si queréis que os traiga una partida Con las skins Que me están tocando Que todavía voy a abrir Unas 3 cajas más O 4 No lo sé seguro Y dejar un pedazo de like Si queréis que os traiga Un gameplay Con estas armas Como veis Están saliendo nuevas también Nuevas skins de armas Y la más guapa de todas Es la de la maldita escopeta Ahora mismo Os la voy a enseñar Me equipo esto Y os la enseño Aquí está la de la maldita Buah Es que es tremenda Con las llamas que tiene alrededor Le va a hacer una captura Porque esto se lo merece Es tremenda esta arma Increíble Chicos De verdad Vale una capturita por aquí Y voy a hacerlo otra vez de aquí Para que se vea Ahí está Ahí está Perfecto Vale Están metiendo unas skins de armas Que la verdad es que están bastante guapas Por si no habéis visto También han metido la de la granada Que han metido un barril Y también han metido Tipo una bomba Pero que tiene un pirata O una calavera Y vale Esta tengo 3 días y medio Bueno 3 días casi 4 Y pues eso chicos Que esas dos granas Cosas que acabamos de comentar Vendrán en el siguiente pase elite Vale Vamos a ver eh chicos Vamos a ver 24 horas las pas 24 horas las pas Me estoy calentando eh chicos No os voy a mentir Me estoy calentando bastante Al final Es que voy a estampar el móvil contra la pared Os lo digo en serio eh Me está calentando mogollón Esto de que no me toque nada De verdad 24 horas de nuevo la MP5 Última caja que abro Prometido chicos El ritual La última oportunidad Por favor chicos Bajar Dejar un like Bajar Dejar un like Ahora mismo Para que haga un vídeo Con las skins Por lo menos Porque solo tengo 24 horas Quiero que apoyéis mucho este vídeo Las primeras 24 horas Aparte Suscribiros Que estamos a punto de llegar A los 300.000 Y es una meta Que yo tengo aquí en Youtube Y vale Vamos a abrirla Del tirón chicos El ritual Ya sabéis como No me invites ahora Por favor En serio En serio Me lo estás diciendo En serio Pues bueno chicos No ha podido ser No ha podido ser De todos modos Ya sabéis chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Yo he hecho lo que he podido Chicos Me he gastado unos 300 400 diamantes No me ha tocado nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Chicos Dejad un buen pedazo de like Suscribiros Y hasta la próxima chales Adiós Chau Chau